¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy RichiRoblox. Hoy estamos en un nuevo video para el canal. Como lo vieron en el título del video, hoy estamos de regreso en Tower of Hell, ya que hoy voy a hacer por segunda vez el reto, o tercera vez creo, no sé si me equivoco, de que si me caigo o muero, reinicio la torre, obviamente, pero voy a poner un nivel extra, voy a ir aumentando de niveles. Y pues aquí estoy con suscriptores. Me tardó un montón haciendo la intro porque hay un montón de ruido en mi casa. Y sinceramente, ahorita chicos, tengo mucha calor. Esta chica se ve refachera con la curita. ¡Oh Dios! ¡Un pelón! Pero pues bueno, en fin, vamos a ver qué tal nos va y hasta dónde podemos llegar. Y pues bueno, si hay nuevo, nueva, te invito a que te suscribas, activas la campanita y le des un gran like. Ahora sí, ¡vamos a comenzar! Ok chicos, para esto avisé en mi comunidad de YouTube y en mi comunidad de Instagram, no sé si decirle comunidad, pero bueno, en Instagram más bien, de que pues me iba a meter a Tower of Hell. Estuve feca un montón de tiempo porque tenía tremenda calor y estaba buscando pues el enchufe para prender mi ventiladorcito tercermundista. Porque tenía mucha calor. Y también para eso avisé de que iba a reiniciar muchas veces la torre si es que pasaba esto. Y pedí disculpas. Ok. Dios, qué miedo. Este es un nivel nuevo. No, este no me gusta. Está horrible. Hola amiga, te ves refachera. A ver, ¿puedo ver tu ropa? No es cierto. A ver. Dios, este... Ay, ¿cómo se lo pasó? Yo siento que me voy a morir. Ok. Ay, sí pude. Ay, no, qué miedo. No sé si en un video dije que... Que creo que en el de los 200 niveles. No sé si puse esa parte donde dije de que... Imagínense que me salía de este nivel. Así sí. Que me lo pasara así normal, sin escudo ni nada. Porque pues yo pensaba que no llegaba. Y no sé. Dios, qué miedo. ¿Cómo no me muero? Estoy en la pura orilla. Hola. No. A ver. No, ¿cómo me salvé? Qué miedo. Oh, por Dios. No. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo, chicos. Qué miedo. Qué miedo. No me quiero caer. Porque hay una chica acá arriba. Y no quiero reiniciar la torre. No quiero. No quiero. No, pero qué miedo. ¿Cómo no me morí? Yo soy bien pro, lo sé. No es cierto. No, pero qué miedo. Y literal. Yo no sé. Ah, acá está Nani. Valí. Ay, no. Espérense. Dios. No sé, amigos. Sigo en shock. Literal. Uy, qué miedo. Espérate, Nani. Ah, re tramposo. No es cierto. Le copé al hack. No. Sigo impactada por lo que acaba de suceder. Y no sé. No quiero reiniciar la torre. Por eso estoy yendo lo más lento que puedo. Porque no quiero hacer eso. Ahorita que va más arriba, Nani. La chica creo que se murió. O se cayó. No sé si se cayó o se murió. ¿Cómo pasaste? Ay, hola. Casi me caigo. No, qué miedo. Ay, no, chicos. Qué nervios. Qué nervios. Y más con lo que acaba de pasar ahorita. Yo no sé cómo rayos... ¿Por qué se cayó? ¿Cómo se cayó? No sé cómo rayos yo no me morí. Estaba en el puro borde. Para que vean que los juegos te engañan siempre. Esa es una farsa. ¿No es cierto? Pero qué miedo, la verdad. Ok. Llegamos con éxito. La primera vez. No morí. Voy a esperar a ver si alguien más llega para darle la oportunidad. Que llegue, claro que sí. Y, oh, por Dios. ¿Cuánta gente hay en el servidor? Hay un montón. No sé si ya se llenó porque no sé cuánta capacidad tiene. Creo que son de entre 15 o 20, ¿no? Deja, veo. Ok, me acabo de fijar y la capacidad máxima son de 20 personas. Y el servidor ya está lleno, literal. Y miren, aquí una chica. Ay, se ve bien cute con esa carita. Tiene un traje de Monster High. Chica, soy tu fan. A mí me encantan las Monster High. No, pobrecita. Pobrecita. Toquen, chicos. Toquen. Vamos. Corran. No, la chica. Bueno, de todas formas, le doy el dinero. Pero, pues, bueno. En fin. Como no nos caímos y no nos morimos, no voy a poner ningún nivel. Porque, pues, básicamente, no pasó nada. Vamos bien hasta eso. Ok. Uy. Ay, miren, se acaba de unir alguien. ¿Qué? Pero, pero no, chicos. Tengo miedo de que me caiga yo y que alguien está arriba. Literal. Y que después... No. No sé, se enoje. O sea, es que hay gente que apenas se está uniendo y creo que no vio el mensaje que puse de que, pues, iba a estar reiniciando muchas veces la torre. De todas formas, si la reinicio, les voy a decir por qué, ¿ok? Para las personas que aún, este, apenas se estaban uniendo. Pero, pues, bueno, chicos. ¿Qué les cuento? No sé. Siempre digo que mi vida no es nada relevante. Porque literalmente no hago nada. Lo único que hago es tarea, hacerme mensa, hacer videos y ya. Eso es todo. Mi rutina diaria. Ya la saben. Y siempre estar encerrada en mi cuarto como una chica subnormal y antisocial. Porque no salgo a ningún lado, se los juro. Pero, pues, bueno, en fin. Ok, este nivel... Iba a decir que salgo repetido, pero no. Es que este nivel está larguito. Siempre pienso eso. Pero, pues, no. El otro día que estaba jugando Tower of Hell, me salió este nivel y me estaba cayendo a cada rato. Literal. ¡No! 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 ¡No, chicos! ¡No quiero reiniciar la torre! Ok, ya les avisé para las personas que apenas se metieron. Voy a esperar a que llegue esta chica porque el chico se cayó. No, pero qué pena. No, qué... No sé, chicos. No quiero reiniciar la torre. Yo voy a esperar a que lleguen. Se los juro. Porque no quiero ser tan mala. Y quiero, tipo, que estén arriba y lo reinicen porque, pues, de mensa yo me caí. No. No quiero eso. Voy a esperar a que lleguen. Ok, se cayó la chica y reinicé la torre. Dios mío, chicos. Tengo muchos nervios. No sé, me siento mal por las personas que estén arriba y yo de mensa me caigo y reinicé la torre. No, qué triste. Ok, este es un nivel nuevo. Yo ya lo había visto. No me ha salido tan seguido. Pero está súper difícil. No, todos se murieron. Ay, no, yo creo que aquí se me murió. No, casi me caigo. Ay, no. Hola, amiga. Ok. Ah, esto se va para atrás. Yo entendí. Ok. Vamos, vale. Tú puedes, vale. Ok, ok. Oye, ese sí está súper difícil. A ver, ni modo la vida. Es un riesgo. Ni modo, reinicé la torre. No, qué triste. Bueno, yo creo que era... Ay, miren, tiene un tocino. No, pobrecito, tiene lag. Por eso no quería hacer como tipo este reto con suscriptores. Porque yo sabía que me iba a morir un montón o me iba a caer. Y no, chicos, qué triste, la verdad. No, no quisiera como tipo que se desesperaran, ¿saben? Porque, no sé, soy tan torpe que me puedo caer de la manera más rara y tonta posible. Pero, pues, bueno. No solamente caerme, sino también morirme. Vamos, chicos, tú primero. Porque luego me caigo por andar viendo tu rayito. Es que a veces me desconcentra mucho el rayo. No sé. Puede ser. Depende cuál sea. Porque unos brillan un montón. Que hasta brillan más que mi futuro. Y que estas cositas que te matan. Literal. Hay uno que sí brilla un montón. Que es una flama. Que yo tengo. Y es un arcoiris. De hecho, el chico que está aquí. O el... No sé quién era. Uno que dijo que era Chayanne. Tenía ese. Tenía ese rayito, se los juro. Ok, vamos bien. No, ya vamos mal. Este no me gusta. Me acuerdo que este me lo pasaba súper rápido. No sé qué me pasó. Que ahorita me puedo llegar. Me buggeé. Hola. Como dije. No sé qué me pasó de por qué ahora me lo paso tan lento. O sea, me da muchos nervios. No la tengo práctica. Porque me dejó de salir. Así de la nada. De un de repente. Me dejó de salir. Y algo que acabo de recordar. Es que no puse un nivel más. O sea. Reinicié la torre. Pero no puse un nivel más. Y reinicié la torre dos veces. ¿Verdad? Así. En la parte donde una chica estaba aquí arriba. Y en la parte morada. La reinicié dos veces. Así que tengo que poner dos niveles. Oh, por Dios. Ah. No voy a tocar. Porque pues. Tengo que esperar a que la gente llegue. Vamos a ver cuánta gente logra llegar hasta la cima. Y se me olvidó cerrar la tienda. Porque no quiero que pase lo de la otra vez. De que pusieron neblina. No. Qué triste. Ok. Toquemos ya. Estoy esperando a ver si la chica llegaba. Pero no. No llega. No. Sí llegó. Ah. Pero pues de todas formas le da el dinero. Ok. Voy a reiniciar la torre. Y voy a poner dos niveles más. Que esta vez serían ocho. Pero pues bueno. En fin. Ok. No sé quién más lo tenía. No sé. No me di cuenta. Y se está escuchando un carro. Qué asco. ¿Por qué los carros de aquí de donde yo vivo parecen carcanchas viejas? Suenan horrible cuando prenden. Literal. Esperemos llegar hasta la cima. No creo que se nos complique tanto. Ay Dios mío. Ya cállate carro. Pero pues también depende el nivel. Y si es que los niveles no están buggeados claramente. Porque siempre pueden tocar niveles buggeados. No. No chicos. Perdónenme la vida y la existencia. No. Me siento muy mal haciendo eso. Para la otra. No voy a abrir mi perfil. Se los prometo. Porque siento que enfado mucho. Ay. No. Este no cuenta. Espérense. Este sí está bien difícil. Este no. Este no. Por favor. Ay no. Parece que estoy haciendo trampa. Pero es que. Pues tampoco quiero ser tan mala. Hola amiga. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te detienes? No te detengas. Sigue con tus sueños. ¿Qué tenía que ver? Ay no. ¿Para dónde es? Ay es que este nivel. Yo no me lo sé. Hace mucho tiempo sí me lo logré pasar. Y ahorita ya no puedo. ¿Por qué soy bien noob? Creo que. Ah es para acá ¿verdad? A ver. Para acá. Sí. Sí. Es para acá. Oh por Dios. Ok chicos. A petición de la rebelión. Quieren que cambie la torre. Así que pues. Yo hago caso. La cambié. También porque me cayó un montón de veces. Por lo tanto puse nueve niveles. Creo que tuve que haber puesto más. ¿Saben? Porque pues básicamente. Pues. Me cayó un montón de veces. Y pues. No sé. Yo pienso que sería lo justo. Pero pues. No sé la verdad. Ay no. Se me fue. A ver. A ver. A ver. A ver. Por acá. Perfecto. Casi me caigo. Ay no. Qué miedo. Bueno. Por lo menos. Ya me hice pasar esa parte fea en un computador. Antes no podía. Bueno. Depende. A veces sí me muero. Pero pues. No. Qué tensión chicos. Mucha tensión en mi corazoncito. Ok. Aquí están todos. Oh por dios. Esperemos pasar la torre todos juntos. Si me caigo y reinicio la torre. Voy a poner una torre de cuatro niveles. A ver. Qué tal nos va. Qué es esto. Ay. Este ya me había salido. Está bien raro. No me gusta. A mí nada me gusta. Perdón. Tengamos fe de que no me voy a caer. A ver. Se cae. Ay no. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Ok. Vamos bien amigos. Vamos bien. No sé quién está detrás de mí. Pero. Uy. Casi me pego. Ay. Lo bueno que tiene esto. O sea. Que tocó este nivel que tiene esa parte. Porque si no ya me hubiera pegado en la cabeza. F por la persona que se venga por aquí. Porque alto chollazo se va a dar. Y se va a ir para atrás. No. Qué triste. Ah. Ya sé. ¿Cuál es este? Este no me. Bueno. Sí me gusta. Pero. Qué miedo pasar por estos. Esas cositas. A veces pienso que me voy a morir. Sé que ya dije esto la vez que me salió. Pero. Lo vuelvo a decir. Hay que sacar plática. Ah. Este es nuevo. Este no me hubiera salido. A ver. Ok. Ok. Hay un láser. No. No hay nada. Ok. Sube. Está bien fácil. Ay. Me gusta. Es mi favorito. Ok. Este sí es nuevo. Ok. Vamos. 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 Este creo que sí me hubiera salido. No recuerdo. La mera verdad. Uy. Casi brinco. Pa'ca. 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 Y llegué. Soy bien pro. Ok. Aquí vienen. Vienen cuatro chicas. Tres chicas. Vienen a máxima velocidad. Voy a esperarlas. A ver si llegan. Por lo tanto. Yo de mientras. Me quedo aquí. Tierra. Ok. Pregunté que si tocamos. Y me dijeron que sí. Así que pues bueno. Toquemos. Y pues bueno chicos. Voy a poner una torre de cuatro niveles. Vamos a ver si mis suscriptores logran pasársela. Ok. Ok. Espero y toquen niveles fáciles. Oh por Dios. Ok. Puse cuatro. ¿Cuáles son? Sí están fáciles. Hasta eso sí están fáciles. Vamos a ver. Sí. No lo podemos pasar todos juntos. Cuidado chicos. Porque ahí se hizo la multitud y no vi nada. Ok. Ya si me muero o me caigo no va a contar. Porque pues esto es tipo una de estas. No sé. Una prueba. Por así decirlo. Para ver si mis suscriptores pueden llegar hasta arriba. Con cuatro niveles. Oye me dije aquí está el cubo. Hola. El bloxis. Se le dice bloxis ¿no? A los cubitos. O a los cuadrados. No sé. Es que yo les digo cubos. Pero pues bueno. Hola. Se murió la niña. Oh por Dios. Este nivel es nuevo. Uy. Ya valimos todos aquí. Este sí me lo sé pasar. Sí me salió una vez. Pero deja de revisar la torre mejor. Porque sí está bien raro el nivel la verdad. Ya no me sale. A ver. Ya me salió. Oye. Qué pro. Es que quería ver si me salía. Hace mucho tiempo no lo intentaba. Y la vez que lo intenté. No pude. Y ahorita pues sí me salió. No chicos. Yo quiero poner una torre que sea fácil para esas personitas que apenas están jugando a Tower of Hell. Y salen estos niveles. Qué asco. Qué le pasa. La Tower of Hell no nos quiere dejar llegar hasta la cima. Ok. Este ya no le he pasado. Le he pasado un montón de veces. Y pues está fácil. No está difícil. Ok chicos. Yo creo que sería un buen video hacer un reto a mis suscriptores. De poniendo cuatro niveles. Y ver si todos logramos llegar hacia la cima. Este reto va a ser súper potente. Ya que todos tenemos que estar hasta arriba. Tanto yo como ustedes mis suscriptores. Este reto no es imposible. Simplemente es desafiante. Depende si Tower of Hell está de nuestro lado y nos ayuda. Así que pues chicos. Si quieren ver este video denle like. Suscríbanse si son nuevas o nuevos. Activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Comenten y compartan. Claro que sí. Y pues bueno. Espero que les haya gustado el video. Si fue así denle like. Suscríbete y comenta. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Chau.